Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a la primera partida del roster de Na'Vi Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a ver cómo han jugado ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas Aquí tenemos un resumen del somatch que han jugado Na'Vi contra Vitality Fue un somatch benéfico para recaudar dinero Para Ucrania Y chicos y chicas, aquí se ha visto por primera vez el roster de Na'Vi Luego vamos a ver un mapa muy curioso Pero no quiero adelantar acontecimientos Solo deciros que la segunda parte del vídeo va a ser una sorpresa Que os va a gustar a muchos de vosotros Pero bueno, aquí tenemos a NoRosteryM, AlexCV, BitJL Y por último el Tito Simple Os recuerdo también que esta semana se disputa, si no me equivoco La Blast Pro Por lo tanto tendremos, si no me equivoco Diez días de competición Así que espero que estéis todos muy muy atentos ¡Gracias! Black, esto es un showman, no es un partido serio, sí, pero bueno, podemos echar un breve vistazo de cómo están jugando, ver si hay buen ambiente, por supuesto, ver algunas jugadas en conjunto, si hay sinergia. Y quería compartirlo con vosotros, porque esta es historia, es la primera vez, como digo, que juegas el roster de Navi, y por supuesto, chicos y chicas, también el roster con Flames, ¿vale? Porque os recuerdo, chicos y chicas, que Dupree ya no es jugador del roster de Vitality. Así que vamos a ver qué tal este primer mapa de Inferno, que como digo, fueron hace, no sé si dos o tres días, perdonad, pero no he podido traeroslo antes, de hecho ha habido hasta problemas de copyright, pero bueno, me lo voy a jugar, a ver si tengo suerte, chicos y chicas, y no pasa absolutamente nada, como veis, por cierto, hay algunos intentando tasear, otros jugando con escopetas, aquí titiándose un poco entre ellos, ya, ya sabéis cómo son los profesionales, ¿no? De hecho, uff, bueno, Simple haciéndola de las ratas con la escopeta, estos sumas los tienen que disfrutar mucho, ¿no? ¿Por qué jugar contra gente que admira sin presión? Uy, vamos a ver, Simple está esperando su momento, mira, Zaygu, está llegando al XGB, pero bueno, donales, ¿vale? ¿Están bailando para Simple? Cuidado, 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 pero bueno, que no lo ha matado. ¿Qué? ¿Pero qué es lo que acaba de ocurrir? No way. A ver, y bueno, ahora aquí con la Max 7, el titán al XGB, cómo le gusta la Max 7 al titán. A ver, con el scout. Y bueno, partido por cierto, o evento mejor dicho, en el cual también jugaron Faze con el roster normal, como sabéis, no han hecho cambios, contra un equipo de leyendas. De hecho, el equipo de leyendas pilló bastante, evidentemente, leyendas retiradas, si no recuerdo mal, todas ellas. Y bueno, Guardian se hizo un clipazo, ¿eh? Guardian se hizo un clipazo, no sé si gustaría veros ese soma, te decís en los comentarios, fue todo en Counter 2. O sea, pero como digo, un poquito más descafeinado, ese partido estuvo bastante más equilibrado y como digo, con la sorpresa de la segunda parte que va a estar muy bien, también jugando en CSGO. Yo recuerdo que la Blast Pro será, por supuesto, en CSGO. Y el resto de eventos vamos a ver. Mira, con la M4, Horus. Mira, Alex y Bill, cómo va con esa Max 7, tío. ¡Menudo animal! Están abusando bastante de las escopetas, ¿eh? Mira, Magis, con la PP Bison, Tom. ¡Devolviendo las taseadas, eh! Vale. Yo creo que estos dos son los equipos que más hype dan ahora mismo, ¿no? Puta G2. Si no me equivoco. No sé si ahí tenéis alguno o más. Por cierto, el 9-0 Virtus.pro del otro día estuvo también bastante, bastante interesante. Ganó Virtus.pro. Pero Latinoamérica demostrando... Pero como no le está matando con la nova, hombre, y M va a poner a saciarle. Y ese mapa ha decantado bastante para Na'vi. Bueno, la de guerra y no la de toda la vida. Mira, 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 mira. Simple siendo un poco cochin en ese show match, ¿eh? Y como había diciendo, Latinoamérica demostrando, chicos y chicas, que es una región que ama el Counter Strike. Y que... Y que se merecen más eventos, tío. Me alegro muchísimo, de verdad. Hubo mucho público, el ambiente fue espectacular. Con la M249, no hay arma más inútil en la historia. Y aprovechando, decir en los comentarios qué armas gustaría que cambiaran en el Counter Strike 2. Porque es inútil. Yo pienso que este es el arma más estúpida. Cuesta muchísimo. No vale para nada, ¿no? Para deseliminarla del juego. Yo lo haría, ¿no? El problema es las skins, ¿no? Que por eso a lo mejor no pueden. ¡Uy! Spinks. Spinks. Con la taseada. Aquí no gana. El que llega a 16 rondas gana el equipo que más ha taseado. Vale, Simple le tiene... Se lo va a cargar ahí tranquilísimamente. Con la USP y el primer mapa, como visteis, se lo llevó Navi. Pues chicos y chicas, vamos al segundo mapa. Aunque fue el Decider, ¿vale? Como estáis viendo arriba pone Naviti. Y a la derecha pone Vitavi. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Hubo una mezcla de estos equipos. Y hay una cosa que me gusta ver mucho y es Simple y Taegu. Puntos en equipo. Vamos a ver cómo quedan en este enfrentamiento. Pero yo digo dos cosas. Mira, yo imaginaros, soy insimple. No voy con Taegu. Y digo, guau, estamos los dos mejores jugadores del momento de CSGO. ¿Cómo mola, no? Y ahora yo me pongo en la perspectiva, a lo mejor, yo que sé, de Alex Chibi, ¿no? Diciendo cómo molaría ganar a Simple y ganar a Taegu en el mismo equipo. Lo que sería como un roster soñado. O sea, este partido tuvo que ser más entretenido, con más pique. Solo veo un par de revolvers, la verdad, el de JL y el de Bid. Pero yo creo que este partido, fijaros, ambos equipos se lo tomarían más en serio. Yo por lo menos lo haría. Los otros, bueno, te puedes jachondear un poco. De hecho, el segundo mapa, si no me equivoco, solo se cambiaron Simple y Taegu, ¿no? Simple fue con Vitality y Taegu con Navi. Y ese fue el único cambio. Es demasiado, demasiado demasiado. Por lo tanto, creo que eres un scout, definitivamente te va a estar aquí. No quiero decirte lo que hacer. ¡Ay, le queda la cuchilla! No lo va a permitir, necesita cuchillana, es un poco triste. ¡Ojo! 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 Atención, uno para uno. Ha cogido un taser, ¿no? Vamos a ver lo que hace Simple. Menudo cuchillo, se me gasta, ¿eh? Y tiene una mag. Se retira a I.M. ¡Es simple, es simple! ¡Cuidado! Hola, Mac. Se olvida de la bomba. Lo carga, uno para uno. Ya sabe dónde está, con el revólver JL. Planta la bomba. Coge el AK. Ahí está con el revólver. Y simple se la... ¡Uuuuuh! JL. Ya, ese revólver no está tan mal como nosotros pensamos, ¿eh? Vamos a ver, Ridd. Y por cierto, el evento de la Blast, veremos a muchos equipos con rosas nuevos, ¿eh? Echarle un vistazo a ese evento que nos va a gustar mucho. Y sobre todo, por cierto, vaya, Flick le ha metido vid. Pero lo que quería decir, que estéis atentos, porque va a ser un evento de toma de contacto para muchos, ¿eh? ¿Habéis visto cómo ahora están jugando más en serio? Fijaros en las armas y en todo, ¿no? Vamos a ver. Ahí lo tiene, muy fácil. ¡Veinte kills de Spinks! ¡Veinte kills de Spinks! Buena granada. Revolver ahora. Esa granada la dio al apagador de la historia. Pero ve que algunos jugadores están con el remolver porque sentirán no que son buenos. Siempre lleva en el MP9 porque no tiene pasta, ¿eh? Cada uno con lo suyo. Todos con kills bastante parecidas. Bueno, Matisse, la verdad es que Matisse está... Está jugando cagoneta, ¿no? Pues 13-12. ¡14-15! ¡Atención! Lo que puede ser la última ronda. Daegu con el Scout. De nuevo, poco bye, ¿eh? ¡Simple Daegu! ¡Simple Daegu! ¡Ay, qué bonito es esto, tío! Fijaros cómo revienta. Oye, esto ha sido muy bonito. ¡Menuda defensa, loco! Vale, ha visto a uno. Bueno, Apex, lo siento mucho, pero te la vas a llevar. Sé dónde está el de baños. Alexi B aquí jugándosela. ¿Uno para dos? ¡Ojito! Que hay empate a lo mejor. ¡Ojito! ¡Flames con el refrag! O sea, me ha hecho muchísima ilusión esta última defensa. En fin, chicos y chicas, con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, realmente el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!